Amigos universitarios, ¿alguna vez se han preguntado qué hay que seguir, qué hay que hacer de verdad para ganar mucho dinero? Hoy, vamos a explorar las leyes del dinero que te llevarán a desbloquear tu potencial financiero y a vivir una vida llena de prosperidad y riqueza. ¿Estás listo para descubrir los secretos de cómo el dinero trabaja a tu favor? Entonces quédate hasta el final y aprende todo lo que vas a necesitar. Comencemos. Las reglas del dinero. Hola y bienvenido a la sabiduría práctica. Pero antes de comenzar, toque el botón de suscripción y el ícono de campana para recibir notificaciones sobre los videos interesantes que tenemos para usted todos los días. Empecemos, ¿vale? El filósofo y estadista irlandés Adman Bork dijo una vez, si controlamos nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza nos lo permite, somos realmente pobres. Y esto suena cierto en nuestro mundo actual, donde se cree que el dinero es la medida del éxito. Cualesquiera que sean nuestros objetivos y razones, a menudo nos encontramos atrapados en un laberinto de ingresos y gastos, deseos y necesidades. Entonces, mientras estamos atrapados persiguiendo riquezas, nos preguntamos, ¿cuáles son los secretos ocultos del dinero? ¿Cómo te haces rico? Bueno, en el episodio de hoy responderemos precisamente eso en lo que hemos preparado como cuatro sencillas leyes que cumple el dinero. Número 1. El dinero se gana a través de la crisis. El legendario inversionista de Wall Street y principal multimillonario de Forbes, Warren Buffet, dijo una vez que el secreto para hacerse rico en Wall Street es tratar de ser codicioso cuando otros tienen miedo, y tratar de tener miedo cuando otros son codiciosos. Este consejo no solo se aplica a la inversión, porque es durante las crisis cuando las personas entusiastas detectan oportunidades y ganan mucho. ¿Por qué? Porque algunas necesidades se magnifican creando demanda, mientras que las cosas se vuelven más baratas. Cuando todo ha cerrado, el sector inmobiliario tiene un rendimiento muy pobre y las acciones se han desplomado, ¿cómo gana dinero exactamente la gente? Antes de continuar, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre cómo aprovechar al máximo tu potencial financiero. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros episodios, darle like a este video y seguir viendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo valiosa información contigo. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, Ley Millonaria y continuemos con el video. Es durante esta época cuando los ricos compran activos, reestructuran préstamos y generan liquidez. Si, por ejemplo, alguien negocia comprar una propiedad valorada en un millón de dólares durante una situación económica normal por 750 mil dólares, el vendedor podría simplemente aceptar. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a comprar propiedades durante las crisis. La demanda es baja, por lo que el comprador tiene más poder de negociación. Si el mismo comprador posee la propiedad durante aproximadamente dos años, seguramente obtendrá ganancias de las ganancias de capital una vez que la economía vuelva a la normalidad. Lo mismo se aplica a los mercados de valores. Durante las crisis, los precios de las acciones se tambalean, pero esto no durará para siempre. La mayoría de la gente entra en pánico y comienza a vender cuando los precios bajan, para evitar perder nada, pero los ricos que entienden las reglas del dinero estarán ocupados comprando. Los conflictos económicos no duran para siempre y crean las mejores oportunidades para aumentar su patrimonio neto. Así que ahorra algo de dinero e invierte sabiamente cuando llegue el próximo. Número 2. El dinero es un juego de intercambio. El dinero se gana a través de un intercambio. Algunas personas ganan dinero mientras que otras ganan dinero. No parece que haya mucha diferencia, pero la hay. Ganas dinero cuando cambias tu tiempo y energía por dinero. En otras palabras, trabajas una hora y te pagan por una hora. Ganar dinero es cuando usas tu propio tiempo, energía y un poco de creatividad una vez y te pagan una y otra vez. Por ejemplo, cuando creas un producto nuevo y te pagan cada vez que lo vendes. No obstante, para que puedas obtener algunos ingresos, estos deben provenir de una fuente la suya. Para que una empresa realice ventas, el dinero debe salir del bolsillo del comprador y depositarse en la cuenta de la empresa. En resumen, tiene que haber algún tipo de beneficio que genere el intercambio. Entonces, para atraer dinero a su cuenta, no tiene más remedio que crear algún tipo de valor para que se realice el intercambio. Número 3. El dinero atrae dinero. Esta podría ser una de las mayores reglas del dinero en este siglo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos sólo tienen amigos ricos? No es porque no quieran juntarse con gente pobre, sino porque su situación financiera sólo atrae a aquellos que están dentro de su mismo grupo. La mayoría de la gente suele decir que los ricos son orgullosos y se desvinculan de los pobres, pero en el sentido real, las dos categorías tienen muy poco en común. Teniendo esto en cuenta, si quieres ser rico, tienes que hacerte amigo de los ricos. Al tener amigos ricos, poco a poco aprenderás sus costumbres, adoptarás sus hábitos y te convertirás en uno de ellos. Estas personas saben cómo ganar dinero, tienen estilos de vida que incrementan sus finanzas y siempre están rodeadas de oportunidades. Número 4. El dinero es fácil de conseguir y más difícil de mantener. Muchas personas ganan dinero fácilmente, pero no son capaces de mantenerlo. Para decirlo claramente, permítanme explicarles sobre el síndrome del cheque grande. Digamos que un agente de bienes raíces vende una casa de 6 millones de dólares y gana 200 mil dólares al mes. Durante los siguientes meses, comienza a vivir como si ganara esa cantidad cada mes, pero en realidad solo gana alrededor de 17 mil mensuales. Este dinero obtenido por adelantado engaña a la gente haciéndole centrarse en el importe total y, por tanto, derrocharlo. La mayoría de las personas se emocionan demasiado cuando de repente aparecen unos cuantos ceros en su cuenta bancaria. En lugar de invertir sabiamente la cantidad para duplicarla, la gastan, cambiando su estilo de vida, sin darse cuenta de que el incremento es temporal. El dinero permanece donde lo cultivan y cuidan, lo que hace que sea más fácil ganar dinero pero más difícil de mantener. Según la lista Forbes, cada año el 80% de los nuevos millonarios pierden su estatus. Ahora, no es eso algo en que pensar. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo en nuestro episodio de La Riqueza Revelada. Esperamos que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso que te ayude en tu búsqueda de éxito financiero. Recuerda que el camino hacia la riqueza y la prosperidad es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando los secretos del dinero y la inversión, no dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros episodios. Además, tu apoyo con un simple me gusta en este video es fundamental para nosotros. Así que, en nombre de todo el equipo, te agradecemos por tu tiempo, tu interés y tu compromiso con tu propio crecimiento financiero. Hasta la próxima entrega de La Riqueza Revelada. Que cada día esté lleno de oportunidades para alcanzar tus metas financieras. Nos vemos pronto.